Un día te contaron de un brujito que embrujaba sin parar. También de un lugar en que los caballos son de ajetrés. Y de una tortuga que por amor recorrió el mundo. Por las vueltas de la vida, los personajes que te contaron, hoy los contras vos. La voz te trae la colección María Elena Walsh. La autora que acompañó nuestra fantasía desde chicos. Ahora en 14 imperdibles libros ilustrados para contar en familia. Primera entrega, el sábado 2 de agosto. Manuelita, ¿dónde vas? Y todos los sábados con tu cupón, más 44 pesos con 90. Solo con tu diario, La Voz del Interior.